Presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta conjunta con los recursos de reconsideración 22.818 y 22.819 ambos de este año, interpuestos en contra de las sentencias de la Sala Regional Ciudad de México, en las que se ordenó restituir en el goce de sus derechos a ser votadas en su vertiente de ejercicio del cargo, a las planillas que resultaron electas para Venustiano Carranza y Chignahuapan, ambos municipios de Puebla, debido a que revocó las sentencias del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, por las que se habían anulado tales comicios. En las consultas, se propone declarar fundado y suficiente para revocar las sentencias impugnadas el agravio relativo a que la Sala Responsable indebidamente resolvió el fondo de las controversias planteadas, una vez transcurrida la fecha prevista constitucionalmente para la instalación de los ayuntamientos. Ello porque al haber concluido la última etapa del proceso electoral antes de que la Sala responsable resolviera las impugnaciones respectivas, los actos controvertidos se consumaron de forma irreparable, por lo que no podían revertirse las nulidades decretadas por el Tribunal Local. De ahí que, al así haberlo hecho, la responsable transgredió los principios de definitividad y certeza. En consecuencia, en cada caso, se propone revocar la sentencia impugnada y dejar subsistente la determinación del Tribunal Local con todos sus efectos legales. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada magistrados.